Pasar el tiempo por pasar Sobrevivir, desesperar Amanecer sin poderte hablar Va a ser un mes, no puedo más Seguir el día por seguir Continuar y convivir Sin ánimo, sonambular Noche a noche, tempestad A vueltas con el corazón Paso a paso, niebla alrededor Luna, luna, soledad Buscar a ciegas tu calor Llorar apenas, sin dolor Perdóname, todo fue un error Me equivoqué, perdí tu amor Noche a noche, tempestad A vueltas con el corazón Paso a paso, niebla alrededor Luna, luna, soledad Luna, luna, soledad Luna, luna, soledad ¿Qué fácil puede decir adiós? Dime, dónde estás Dime, dónde estás Noche a noche, tempestad A vueltas con el corazón Paso a paso, niebla alrededor Luna, luna, soledad Que fácil puede decir adiós Ley alías Gracias, hermano Y чтобnung ¡Bien, chicos! Acu Pero